La segunda vuelta de las elecciones presidenciales y definitiva se llevará a cabo en algo más de una semana, el domingo 15 de junio. Y se enfrentan el actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, por el llamado partido de la U, de la Unidad Nacional, y Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, que es el partido cuyo inspirador y líder es Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano, y el gran jefe de la oposición a Santos. Antes habían sido amigos, ahora no lo son desde hace ya algunos años. En la primera vuelta electoral quedaron prácticamente empatados los dos, aunque es verdad que Óscar Iván Zuluaga le sacó una ventaja a Santos de tres puntos porcentuales. En las últimas encuestas, en algunas gana Santos por un punto, en otras gana Óscar Iván Zuluaga por un punto, virtualmente hay un empate. Por eso era tan importante hacer alianzas. Una de los candidatos eliminados en la primera vuelta, de los tres eliminados, Clara López Obregón, del Polo Democrático, de la izquierda, que obtuvo el 15% de la votación, 1.958.000 votos, adhirió ayer a título personal a la candidatura de Santos, porque según ella Santos es el hombre que puede llevar a buen puerto el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, el diálogo tiene como escenario la ciudad de La Habana, la capital de Cuba. ¿Qué tan importante es para Santos esta adhesión, aunque sea título personal, de una candidata como Clara López? Bueno, muchas personas han acusado a Santos de aceptar alianzas como acto de desespero, y eso de que esta alianza con Clara López es una demostración de eso. Yo no creo que las alianzas son actos de desespero. O sea, hay muchísimos ejemplos de alianzas. Reagan, el republicano, perfecto, buscó alianzas con demócratas. Clinton, el demócrata, perfecto, buscó alianzas con republicanos. La semana pasada en Francia, la izquierda y la derecha se unificaron en una alianza en contra de la ultraderecha de Jean-Marie Le Pen. Yo creo que las alianzas son un tema normal. La gente efectivamente está de acuerdo que el presidente Santos es probablemente el mejor candidato para buscar la paz. Está claro que el expresidente Uribe y Zuluaga se han declarado bastante en contra, no obstante algunas matices que ahora recientemente se hicieron, pero es el candidato a la paz y, bueno, eso a Clara López es lo que le interesa. Yo creo que el presidente es respetado pero no amado. Yo creo que lo mismo se puede decir de Zuluaga, respetado pero no amado. Uribe es muy amado y también muy odiado, pero es muy amado. Pero despierta unos entusiasmos muy grandes. Entonces yo creo que esta elección en gran forma va a ser una elección sucia. Los próximos días en Colombia van a ser de desespero, de mucho lodo, de muchos nombres feos, pero al final vamos a ver qué pasa el domingo próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!